Caro Magnalardo, presidenta de la Asociación del Fútbol Femenino de Río Negro y Neuquén, ¿no? Le damos las muy buenas noches. Caro, gracias por atendernos a esta hora. Hola, muy buenas noches. Gracias a ustedes por la comunicación. Bueno, estábamos atentos a lo que estaba ocurriendo con la selección argentina de fútbol femenino, ¿no? Partido crucial frente a la selección de Paraguay. Sí, sí, es un día histórico nuevamente que nos da nuestra selección argentina de fútbol femenino, que acaba de clasificarse al Mundial del próximo año. La verdad que es este grupo que sigue así en la historia porque ya lo había hecho antes de 2019. Bueno, una alegría y un realce también, digo, a una actividad de fútbol femenino que ha crecido tanto, pero muchísimo en los últimos años, ¿no? Sí, si hablamos puntualmente de la Argentina, bueno, los primeros registros que hay de la historia que pudo recuperar Luqui Sandoval, de las pioneras, es de la década de 60, aunque sabemos que se jugaba desde mucho antes, y a nivel mundial, bueno, también, la historia ya tiene unos cuantos cientos de años. Lo que pasa es que, bueno, en este último tiempo, puntualmente en la Argentina, después de lo que fue la participación de Argentina en Francia 2019, y que los medios empezaron a llenar de fútbol femenino, y que se empezó a hablar más, y a mostrar más, y a visibilizar, y a hacer cobertura sobre este deporte, sin duda que las nuevas generaciones han comenzado desde más temprana edad a sumarse a este deporte, entonces se ve un crecimiento exponencial en los últimos años. Bien, y si venimos caro a nuestra región, decimos de que a mí, por ejemplo, por ahí me llama mucho la atención el auge también que ha tenido, tanto en Río Negro como en Neuquén. Sí, sí, sin duda. Bueno, acá también, digamos, hay pioneras, como le llamamos a nosotras, que son las personas que por primera vez jugaron en su ciudad, por ejemplo, ¿no? A eso le llamamos pioneras nosotras. Y casualmente yo, bueno, escribí un libro y hice una investigación durante 10 años sobre los inicios del fútbol femenino, tanto en Neuquén como en Río Negro, y encontré historias de mujeres que juegan hace muchísimos años. Hay una pionera, por ejemplo, que tiene 75 años y que juega desde pequeña y que sigue jugando. Acá en la región, por supuesto que fue más difícil, porque el fútbol, digamos, con fuerza comenzó en Buenos Aires, pero acá también la historia tiene muchos años, tanto en Neuquén como en Río Negro, con distintas pioneras que empezaron, que fueron las primeras en su pueblo, o muchas que se han venido de otras ciudades, de otras provincias, y que ya jugaban en su provincia y que se han venido incluso con su deporte a la ciudad, ¿no? Entonces, tanto en Neuquén como en Río Negro, la historia tiene ya varias décadas. Bien. Y con algunos representantes de aquí en la región, también en la selección nacional, ¿no? Porque recuerdo a Valeria Cotelo jugar durante mucho tiempo, digo, en la selección argentina. Sí, Valeria Cotelo fue una de las, es una de las regionales que, bueno, que es una referente, tuvo una muy destacada participación en Boca Juniors y en la selección argentina, jugó mundiales. Ahora tenemos a Miriam Mayorga, por ejemplo, que es de Bariloche, que ya jugó Francia 2019, que hoy hizo un partido excepcional, tuvo que salir a pararse de central para poder suplantar a Barroso, y lo hizo realmente muy bien. Hay mucho talento, tanto en Neuquén como en Río Negro. Lo que pasa es que a veces lo que no hay son las posibilidades de que esas jugadoras lleguen, al fútbol de Buenos Aires, por ejemplo. Pero siempre en nuestra región hubo mucho talento. Bien, Caro, Argentina, la selección de fútbol femenino se clasificó para el Mundial de Copa del Mundo, Australia-Nueva Zelanda, 2023. ¿Y cuáles son las expectativas, digo, que ves? ¿Qué posibilidades le ves a nuestra selección? Mira, a veces cuando lo analizamos desde el hincha, porque indudablemente soy hincha de esta selección, uno no puede ser muy objetivo. Pero yo creo que después de lo que fue la experiencia en el último Mundial, y que de ahí más de la mitad del equipo es la que está actualmente, yo creo que esa experiencia le sirvió muchísimo, y no era nada fácil volver al Mundial después de tantos años, y eso no lo hizo muy bien. Incluso con planteos muy defensivos, así que es lo que siempre se le criticó a la selección con la conducción anterior. Me parece que llega mucho mejor esta vez, que recuperó sabiamente a las mejores, el caso de Vanini, que fue castigada durante muchos meses, no se ha convocada, y después habrá que ver, la guerra argentina es indudable, el talento es indudable, por supuesto, si de entrada te cruzas una superpotencia, es difícil, ¿no? Porque estructuralmente estamos muy lejos de una potencia. Pero bueno, nos pasó con Japón, el último Mundial, Japón es una de las potencias, y le hicimos partidazos. Entonces, bueno, hay que, yo creo que, hay que siempre que tener fe, en este equipo, hoy todo parecía muy complicado, muy complejo, y cuando salieron al segundo tiempo, se notó, las ganas de viajar al Mundial, las ganas de representar a este país, así que yo le tengo mucha fe a esta selección, pero bueno, obviamente estamos unos escalones por debajo de las grandes potencias, eso es indudable. Bueno, claro, te agradecemos un montón, gracias por, por la, por atendernos a esta hora, y bueno, y compartimos la alegría tuya también, ¿no? Con todos los argentinos, con la selección argentina de fútbol femenino, que se clasificó, para la Copa del Mundo Australia, Nueva Zelanda, 2023. Así es, bueno, gracias a ustedes, por darle espacio al fútbol femenino, que es fundamental que los medios, ayuden a difundir, y bueno, que seguramente, han sido muchos, los y las, y los argentinos, que han estado prendidos ahí a la TV pública, o en distintas plataformas viendo a la selección, así que, a disfrutar de nuestra selección femenina, que también va al mundial, va el seleccionado masculino, y también va el seleccionado femenino, así que, gracias a ustedes, y un abrazo. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Bien, ahí estábamos, la palabra de Caro Magnalardo, presidenta de la Asociación de Fútbol Femenino, de nuestra provincia de Río Negro, y la provincia de Neuquén. Gracias. Gracias. Gracias.